¿Qué onda camaradas? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a dibujar a Starco o a Star y Marco besándose de Star contra las fuerzas del mal. Bueno, vamos a iniciar nuestro dibujo empalagoso con la cara de Marco. Vamos a iniciar con la frente. Después vamos a hacer su nariz un poco picuda. Después vamos a hacer la parte de la boca de esta manera y la barbilla. Después vamos a hacer el ojo de esta manera. Si se fijan, queda en este espacio de aquí. Y después vamos a continuar con la parte de abajo de su cara. Por aquí vamos a hacer un lunar. Realmente no sé si lo lleve, pero la imagen así lo tiene. Vamos a hacer la oreja. Con todo y la patilla. Primero vamos a hacer la parte de la oreja. Y ahora, muy fácil, vamos a hacer esta línea. Vamos a hacer la ceja de esta manera. Y hacemos por aquí la parte de su cuello y su cabello. Hacemos esta línea que sería el cuello. Hacemos por aquí el cabello. Nos vamos hacia la parte de arriba. Vamos a continuar con la patilla que nos va a ir a dar más o menos hacia su lunar. Hacemos esta otra línea así, hasta esta parte. Y vamos a cerrar de esta manera. Después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con el cabello. Nos vamos hacia la parte de arriba. Por aquí hacemos un poco despeinadillo a Marco. Vamos a bajar una línea aquí que aquí ya se atraviesa con el pelo de Star. Bueno, vamos a continuar con el cuerpo de Marco. Hacemos esta línea más o menos así. Después vamos a sacar otra línea de aquí para hacer su capuchita de la sudadera que lleva. Y hacemos el hombro de esta manera. Vamos a bajar esta línea así que sería de su brazo. Bajamos otra línea más o menos hasta acá. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que empezar con la cabeza de Star para que nos quede bien el dibujín. Bien, vamos a hacer arriba de la línea de Marco. Vamos a hacer otra línea de esta manera que nos quede casi parejita. Vamos a subir de esta manera. Aquí vamos a hacer el cabello. Antes vamos a hacer el copete más o menos a esta altura. Hacemos dos picos como sabemos que lleva su copetín Star. Ahí está. Por aquí vamos a hacer la diadema. Así que hacemos esta parte aquí. Aquí lleva la parte de cabello que les comentaba hacia esta parte. Y aquí vamos a continuar con esta línea. La diadema de aquí. Y después vamos a hacer otra línea por aquí. Y aquí vamos a hacer el cuerno que lleva la diadema. Bien, ahora vamos a hacer el ojo de Star que viene así. De esta manera. Hacemos dos pestañas. La de abajo más grande que la otra. Ahora vamos a comenzar con la cabeza de Star. Hacia esta parte. Hacemos la oreja. Por aquí es parte de su patilla y su diadema de este lado. Esta parte lo vamos a hacer más redondito. Cuando lo marquemos se va a ver mucho mejor. Después vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el cuello de Star algo largo. De esta manera. En esta parte de aquí. Vamos a comenzar con el brazo de Marco. Que va así de esta manera. De su sudadera. Y después vamos a hacer los dedos. En esta imagen únicamente se le ven tres dedos. Cuatro. Realmente no sé cuántos tenga. Pero lo voy a hacer tal cual está. Aquí hacemos el hombro de Star con su vestido. En esta parte. Aquí bajamos esta línea. Hacemos la otra parte del vestido. Y una pequeña linecilla que es de su brazo. Aquí vamos a hacer la mano de Star. Con su dedo. Hacemos otro dedo más aquí. Y hacemos otros dos. Ahora cerramos aquí. De tal manera que se vea una bolita de mano. Y aquí atrás vamos a hacer la otra mano de esa manera. Bien. Nos está quedando chulo nuestro dibujo. Ahora vamos a hacer el brazo junto con el codo. Nos vamos hacia la parte de arriba. Aquí lleva una pequeña arruga. Y después vamos a continuar con el vestido de Star. Hacia esta parte de aquí. Y vamos a abrir todo esto. Aquí hacemos la cintura. En esta parte. Hacemos la otra parte del vestido. Aquí vamos a hacer los holancitos que lleva ese vestido de Star. Aquí hacemos una línea. Vamos a hacer la estrella que lleva colgando en esta parte. Esta está bastante fácil. Hacemos primero esa pequeña punta. Después hacemos estas dos. Y siguiendo esta línea de aquí. Seguimos con la otra estrella. Ahí está. Hacemos los ojos. Debe estar muy sonriente esta estrellita. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos la estrellina. Ahora vamos a hacer la parte de las piernas de marco. Hacemos estas dos líneas. Y después hacemos las de Star junto con sus botitas. Hacemos esas dos líneas. Y las botas aquí. Aquí vamos a hacer algunas líneas que serían de sus medias. Bien. Ahora vamos a hacer otra pequeña línea aquí que sería el brazo de Star. Hacemos la línea de la oreja de esta manera. Vamos a continuar esta línea desde aquí. Vamos a darle vuelta como si le diéramos vuelta a su cabeza. Seguimos de este lado. Vamos a bajar por toda esta parte. Aquí hacemos estas líneas de esta manera. Y continuamos por aquí. Ahora sí, ya lo tenemos terminado. Vamos a marcar ahora algunas partes. Únicamente vamos a hacer aquí parte de el bolsillo. Que no se alcanza a ver mucho. Pero vamos a hacerse lo que me da es. Bueno, ya lo tenemos. Ahora vamos a marcar nuestras orillas. Y mientras marcamos vamos a mandar algunos saludos para Gabriel Briseño. Le mandamos un saludote. Marcamos el pelo de Marco. Que realmente no sé por qué les llamen Starco. Es algo raro. Ya que no están fusionados ni nada por el estilo. Vamos a marcar toda la orilla de esta parte. Ya cuando lo marquemos se va a ver bastante chulo y meloso. También vamos a mandar saludos para Saúl Moreno. Le mandamos un saludote. Mandamos saludos también para Ferit Gómez. También le mandamos un saludín. Saludos también para Cirilo Sedano. Mauricio Soto. Y también mandamos otro saludo para Juan Manuel Escalante Fierros. Top Arte. Aquí esta parte es la que les comentaba. Vamos a tratar de... Aquí está. La logramos corregir excelente. También mandamos saludos para Top Arte. Y la Escuela San Vicente. Y también un último saludo para GB Baileón Gamer. Les mandamos un saludote a todos ellos. Continuamos con el cabello de Star. Ahí está, camaradas. Únicamente marcamos esta parte de aquí. Y hemos terminado nuestro dibujo, camaradas. Bueno, espero que les haya gustado. Los espero en el próximo dibujo. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima, camaradas.